Música Era un pueblo de campo que se estaba convirtiendo como en ciudad Porque cuando yo vivía ahí, creo, no me quiero equivocar Pero había 11.000 habitantes y hoy ya hay muchísimos más De hecho fui a tocar el año pasado y me llamó la atención lo que creció la población y el lugar Me pareció que estaba buenísimo Y era un lugar para mi gusto alucinante Estaba buenísimo, las tardes de pueblo son de siesta Nunca dormí siesta en la vida Y te quedaba como el pueblo para vos Salir y saludar todo el día a toda la gente que pasara Porque te conocen todos, no te queda otra Más sos el hijo del panadero, había tres panaderías que eran una cosa así Una era de mi papá y de mi mamá, yo estaba ahí Música Nací en Lanús Oeste En 1978, un 31 de enero Mis viejos se mudaron mucho y obviamente por ende nosotros también con ellos Han vivido en Quilmes, han vivido en Loma Verde Hemos vivido también en Maipú Que la gente por ahí conoce un poco que yo viví en Maipú Mi papá fue panadero mucho tiempo Entonces rotamos mucho por panaderías Siempre por zona sur de Gran Buenos Aires Y en el año que se decidió salir, ese fue cuando quisimos ir para la costa Pero le gustó más el campo, le gustó Maipú en este caso Es lindo ver a mi papá ahí y a mi familia Vivimos ahí dos años, fue una experiencia increíble Del cual tengo un montón de amigos todavía Que cuando voy a tocar a la costa o a lugares los sigo viendo Con Mariano nos conocimos allá en el 95, 96 En la casa de una amiga que tenemos en común Y como él estaba solo, no tenía amistades No tenía con quien juntarse Un día le dije, junto con mi hermano Vení que te voy a presentar a unos pibes, a unos chicos Me llevó una noche a un lugar Tipo una calle, medio campo Y había como 15 pibes No sabía ni que existían Y bueno, ahí me encantó Ahí empecé a hacer un montón de cosas Me encanta que haya quedado esa amistad Porque realmente fue una época Yo era muy adolescente, tenía 16, 17 años Estaba en plena adolescencia Entonces tengo unas anécdotas Y unas historias de Maipú que son increíbles Tenemos millones de anécdotas De ir a pescar De fútbol, pelearnos Conmigo se lleva mal Hacer trasnoche Reírnos, tomar mate Todo lo que hace cualquier chico A los 15, 16 años Juntarnos acá en mi casa En la comería Ir a la plaza Jugábamos mucho al fútbol Era un grupo muy futbolero De hecho, el hermano de él jugaba muy bien Pero Mariano también jugaba Mariano era más hacha por ahí Era más patadura Pero jugaba bien Hacíamos noche Nos quedábamos toda la noche en la plaza Hasta las 7, 8 de la mañana Que nos íbamos a dormir Nuestro día terminaba el otro día A las 10 de la mañana quizás O quizás él tenía que ir a laburar Y directamente se iba a la panadería Con el viejo Y a veces íbamos a la panadería Lo cual La crema pastelera Era nuestro alimento O el coco Yo era creo el único Que no se quería volver por ahí Porque está en un lugar Donde realmente Ya en la nube Empezaba a pasar De que no te podías Quedar hasta muy tarde en la calle O si te quedabas Corrías un poco de riesgo Y no sé qué Y en Maypulo Lo que pasaba Era todo lo contrario No pasaba eso Podías salir Dejar la bicicleta en un lugar Y que nadie te toque Ni una rueda ¿Entendés? Que la rueda se quede Todo está en su lugar De hecho me he olvidado En la puerta de algún mercado La bicicleta Porque me olvidé De que fui en bicicleta Y me fui con las cosas Y dejé la bicicleta ahí Y la fui a buscar Esas cosas que pasaban Que me sorprendían El hecho de que Cuando llegué Pensaba que no había Mucha gente Y movida Y terminé Conociendo unos amigazos Que todavía tengo Que son gente maravillosa Al principio Él llega acá Y tenía una forma De vestirse muy particular Él tiene una Tiene una Personidad bastante Particular Él llama la atención Donde está Y en esa época Era Para nosotros Que acá en un pueblo Tan chico Verlo así vestido Con esa Con esa ropa Que tenía Que ahí le pusimos Payaso Que se vestía Como un Como un payaso Solía usar Unos pantalones Una tela muy livianita Muy sueltos En pelitos Con Con Rayados Con colores O capaz que encaraba Con una Campera roja Que nadie usaba Campera roja O un pantalón rojo O un pantalón Offer Y una remera verde Y Y en bolsegos Pelo Siempre tuvo El pelo Largo Que por cierto Se lo cuidaba mucho En una época Subo a tener Un mechoncito Amarillo Por el cual Obviamente Fue muy gastado Por todo Era una cosa Chiquitita Y caminaba Adelante el grupo Y iba Acá voy yo Y eso llamaba La atención Estuvo eso Raro siempre Lo sigue teniendo ¿No viste? Los tam De colores Rosas Fucsia Él siempre va a ser Un paya Creo Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes El dolor Que has dejado Justo en mí Te has llevado La ilusión De que un día Tú serás Solamente Para mí O para mí O para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Que despertamos Al ver Que no nos Queríamos No, ya no Ya no nos Queríamos No, ya no nos No, ya no nos Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era El que era para ti Y con todo Y con todo Y con toda la ilusión Mirar hacia atrás Mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo Corazón Entendí En el tiempo Que pasó Que no nos servía ya La locura De este amor Que un día Que así se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día Tú fueras Solamente Para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día Tú fueras Solamente Para mí O para mí Lo que te hagas 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 Si bien yo siempre escuché música inconsciente En Maipú tenía mucho tiempo y lo hacía todavía más Y me junté con gente que era bastante melómana Y conseguía discos De hecho, un amigo mío de Maipú me dio el primer disco de Los Cafres Un día yo voy a lo de Mariano y llevo un disco de Los Cafres Que yo lo estaba escuchando hace un par de días A mí me gustaban mucho las bandas nuevas Y a mí me gusta mucho el reggae también Entonces voy a lo de Mariano, con el disco le digo Mirá, escuchá esto, Mariano estaba escuchando otra cosa Entonces yo le digo, escuchá esto Y lo escuchó Que el disco, que era un cassette, era de un amigo mío Que era amigo de Mariano, pero no tanto, era más amigo mío Lo cual Mariano hizo así, dijo, bueno, a partir de este cassette es mío Y se quedó con el disco de Guillermo, de Los Cafres Y bueno, lo escuchó hasta el último día que se fue de Maipú Entonces me ayudó muchísimo haber vivido ahí Yo me la pasaba escuchando música, era todo lo que hacía Estaba con mi viejo o estaba con mis amigos o estaba escuchando música No había muchísimo más para hacer Entonces estaba contento de esa situación también En Maipú, Mariano con esos amigos empezó a tener más la guitarra Y a darse cuenta de que él podía ser músico o podía tocar música Y le enseñaron mucho, creo que Pelé, mismo El Canu Que eran como, yo los veía, eran muy, investigaban ellos Escucha mucha música variada Mariano, inclusive hoy en día Pero desde chico ya escuchaba a Marley Yo lo conocí escuchando Marley, diga él La música siempre lo tuvo, él Yo nunca me voy a olvidar cuando cantó una Hay una versión acústica de un tema de Cauting Crowds que se llama Mr. Jones La versión acústica Él la cantaba y era perfecta Era perfecta Y después ya sabía Marley de la A a la Z, viste Y algunos otros músicos que nos gustaban a nosotros En música siempre escuchó, yo me acuerdo que siempre di cuenta a él Que tenía uno de Phil Collins, Toca Invisible, eso me acuerdo clarito Se levantaba y ponía un disco y era la noche y ponía un disco Y el que agarraba una guitarra, tocaba algo Y sea la música que sea, el pibe la sabía Yo no sé como donde tenía tanta información Y cantaba todo, de un bolero a un folclore, lo que haya en la radio Había un solo boliche de Maipú, llamaba Macao, que sigue estando Fui hace un año a Maipú a tocar y sigue estando todo como intacto Cosa que me llamó muchísimo la atención Que dije, no te puedo creer Que esto siga estando y que la puerta sea de la misma manera, viste Como decir, pasaron, no sé, 15 años Entonces es como que una locura Está buenísimo Bueno, los lugares que frecuentábamos por ahí, los lugares que yo frecuentaba Maipú Es todo Maipú en realidad Porque no son muchas cuadras, no es tan grande Ahora por ahí es mucho más grande, pero en esa época no era tan grande Pero había una característica Que era que con mi hermano más grande andábamos en Skecha Entonces llegamos y nos fuimos a andar Teníamos en una cuadra y media un banco Que estaba enfrente de la plaza Y todo como que rige alrededor de la plaza De un pueblo Y nos parábamos ahí a andar en el skate Encima el lugar estaba buenísimo El piso estaba buenísimo para andar en el skate Nos quedábamos ahí con mi hermano Andábamos en el skate ahí Y dábamos vueltas por ahí, qué sé yo Y empezamos a conocer a uno o al otro Un lugar donde vendían hamburguesas Que era como el cruz social, creo, de Maipú Que era el lado de la iglesia Era un lugar donde nos juntábamos por ahí a comer algo Esos lugares estaban buenísimos Pero era así, viste, Maipú era todo Maipú Vamos a la ruta Vamos a la ruta Íbamos a la ruta, estábamos a 10 cuadras Y nos quedábamos sentados en la ruta Esa noche Todos hablando en la ruta Entonces era como que lo recorríamos todo el lugar O en bici O ir a lo de un amigo que le decían el chasco Porque había nacido en Chascomús Que vivía en el medio del campo Y nos íbamos al campo de él Nos íbamos a ir caminando O si no en un meari En un año 8 Y pasábamos toda la noche allá A veces le cortábamos la luz Y le daba terror Ahí pasamos muchas noches Muchas noches Cocinábamos nosotros Haciendo nada Haciendo solamente Divirtiéndonos O alguna Traía a otro amigo que se llama Fran Que es músico Que traía a poner una guitarra Y eran mis primeros momentos también con instrumentos Compartir cosas con amigos que tenían instrumentos Y cantar Si bien yo ya había tenido una banda antes de irme Muy chiquita y muy para nosotros Me había metido a ensayarlo No tenía ni experiencia, nada Pero ahí fueron como Como que siempre todo lo que pasaba era la música Primero Y después cualquier otra cosa Siempre lo que pasaba era la música Entonces estaba bueno Desde muy chico escucho música Mi padre me regalaba música Entonces Yo siempre Me la pasé alrededor de la música todo el tiempo En mi vida Y ya antes de irme a Maipulla Era re consciente en la música Era muy consciente Ya sabía lo que me gustaba Ya escuchaba reggae Ya a los 16 años Yo a los 11 empecé a escuchar reggae A los 16 años ya Hacía 5 años que lo único que hacía Era buscar discos De bandas Y tratar de escucharlas Y conseguirlas Era muy difícil en esa época Y bueno Y en Maipú lo que pasó Es que empecé a escuchar como Empecé a aprender más Más de otra música 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 ¡Gracias! Un amigo en mi barrio, en Lanús, me enseñó, me dijo estas son las notas mayores, estas son las menores, no me dijo do, re, nada, me dijo eso. Y yo de ahí empecé, yo estaba en mensajero, empecé a tocar, empecé a tocar, empecé a empezar a componer una que otra canción y empecé a llevar canciones a mensajeros, empezaron a quedar, las empezamos a tocar, empezamos a tocar en vivo y ahí empecé a crecer, bueno nada, empezamos con mensajeros a tocar por todos lados, a grabar, a ver lo que pasaba, nos invitaban de otras bandas a tocar, festivales, viajes y ahí arrancó todo, ahí arrancó todo, arrancó todo, arrancó todo y... Y cada vez más me volví súper inquieto y crecí muchísimo en la música, entonces un día decidí realmente irme de la banda por esa cuestión, necesitaba yo seguir creciendo, seguir expandiéndome, no podía ya seguir preguntando para hacer algo o que doce cabezas piensen todo porque ya no estaba bueno para mí. Entonces bueno, decidí irme, me fui y empecé con Andrés Maray y empezamos a tocar y nunca más paramos hasta el día de hoy y llegamos a donde llegamos de trabajar y de trabajar. Cuando volvimos a Maipú a tocar, después de muchos años que yo ya no vivía ahí, me trataron realmente muy bien, no tuve la oportunidad de interactuar muchísimo porque estuvimos en un hotel, del hotel a tocar, del hotel al auto y nos fuimos. Mariano vino para los carnavales hace poco, bueno estuvo bueno porque estuvo todo el día con nosotros, hasta antes del show pasamos toda la tarde juntos contando anécdotas y cosas de la vida. Reencontrarse con Maipú después de tanto tiempo, con sus lugares, nuestros lugares, cosas que compartimos, su casa, el negocio de su padre, para él fue muy emotivo. Que haya venido Maipú para el pueblo, cuando entró fue una emoción, mi vieja llorando, no me olvido más. Es más, se me entró mal, cuando empezó a recitar se le caían las lágrimas, la emoción. Y realmente cuando fuimos a tocar fue muy gratificante porque fue todo el pueblo a la plaza donde tocábamos y estaban todos ahí, ¿viste? Y para mí fue alucinante ver caras que hacía un montón de años no veía. No sé, fue una experiencia muy buena la de Maipú. Siempre lo cuento porque es lindo haber podido vivir en la ciudad y haber podido vivir no en la ciudad. Y ver las diferencias, tener la experiencia de vivir, está buenísimo. Maipú me pareció una experiencia alucinante que de hecho no me olvido nunca por eso. Porque me acuerdo cuando mi hijo me dijo que nos íbamos, yo no me puse bien, no me gustó el hecho de tener que volverme. Si bien en la luz tenía un montón de amigos y la pasábamos, increíble. Qué sé yo, la inseguridad y todo lo que estaba pasando y ya ir a un boliche ya no era lo mismo, ya salir no era lo mismo y qué sé yo, era fuerte. Pero hay muchos lugares que creen que yo soy de ahí. Hay mucha gente que cree que yo soy de Maipú, que yo nací ahí. Te tratan de esa manera, ¿entendés? Te quieren agradecer tanto y te quieren que te hacen como que vos sos de ahí, ¿entendés? Y a mí yo lo súper agradezco, yo nací en la luz y todo, pero me siento de todos lados, del lugar en donde voy. Yo paso mucho tiempo de mi vida en eso, pasé mucho tiempo de mi vida en esos lugares, entonces está buenísimo. Pero fue una experiencia alucinante, Maipú es un lindo pueblo, un lindo lugar para vivir. Ya están sobre la mesa, el destino y la pasión, ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender, para poder mejorar, buscar en chacha el amor. Ya están sobre la mesa, el destino y la pasión, ya están sobre la mesa, el destino y la pasión, ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender, para poder mejorar, buscar en chacha el amor. Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender, para poder mejorar, buscar en chacha el amor. Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender, para poder mejorar, buscar en chacha el amor. Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender, para poder mejorar, buscar en chacha el amor.